Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Nuestra siguiente clase, más. Nuestra siguiente clase, chicos, y es nuestra última clase del día de hoy, ya. Vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. Chicos, bienvenidos a nuestra clase del día. El día de hoy, el día de hoy lunes, chicos. Hola, Dylan, buenos días, bienvenidas a nuestra clase del día de hoy, bienvenidos para todos ustedes. ¿Y cuál será nuestra clase del día de hoy lunes? Vamos a ver algo muy bonito. Vamos a ver entonces algo muy bonito del día de hoy y vamos a comenzar a trabajar. Bienvenidos. Nuestra aula se llama... ¿Cómo se llama nuestra aula, chicos? Nuestra aula se llama Corazones de 5 años. ¿Verdad? Corazones alegres, 5, 5 años. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Del día de hoy... Estamos el día de hoy lunes. Mi lucero quiere decir martes. Mi lucero, todavía no estamos martes. Mi lucero quiere decir ya martes, ya. Muy bien, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, chicos. Vamos a... Mi lucero le pone una cosa y se pone otra cosa. Muy bien. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Del día de hoy lunes. El día de hoy tenemos el curso de áreas integradas, chicos. Bienvenidos. Está presente el día de hoy mi amiga Valeria Benítez. Está presente el día de hoy mi amigo Estefano Amaya. Angie Coveñas, Tiago Salinas, Benjamín Saucedo y mi amigo Dylan Reyes, chicos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy lunes. Segunda hora. Tenemos el curso de áreas integradas. Para eso vamos a guardar silencio, chicos. Sí, guardamos silencio para nosotros comenzar a trabajar, chicos. Sí, vamos a guardar entonces silencio y comenzamos a trabajar el día de hoy lunes, chicos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un videíto para ver qué es lo que vamos a hablar toda esta semana, chicos. ¿Ya? Vamos a ver el videíto, por favor. Zamba pregunta. ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé. Oh, no. El niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Zamba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar, ¡derecho a jugar! Sí, Zamba, hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. ¡Esto fue Zamba Pregunta! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! Muy bien, chicos. Nosotros vamos a hablar, ¿saben de qué? De los derechos de los niños. Se dice derechos de los niños, pero son derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Dime, Kaeli, se dice que son todos... Hasta aquí también tus derechos. También nuestro derecho, mi derecho. Todos tenemos derechos, ¿verdad? Mi derecho es pintar nada más. Su derecho de Valeria dice que es pintar nada más. Eso será un derecho, pintar nada más, chicos. ¿Cuáles son los derechos? A ver, ¿alguien sabe qué derechos hay? ¿Saben qué derechos hay, chicos? ¿Ustedes? ¿Sabrán qué derechos hay? A ver, ¿saben o no saben qué derechos hay? Para todos los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Qué será un derecho? A ver, chicos, a ver. ¿Ustedes saben qué es? ¿Cuáles son los derechos que tienen ustedes como niños? A ver, ¿saben o no saben qué derechos tienen ustedes como niños? ¿Sí lo saben o no lo saben? Hay muchos derechos que ustedes tienen, ¿verdad? Muchos derechos, chicos. Ustedes tienen muchos derechos que deben de saber. A ver, ¿sí? Ustedes deben de saber, chicos. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a aprender dos derechos muy importantes, chicos. Vamos a aprender dos derechos muy importantes que tenemos todos nosotros, ¿sí? Muy bien. Y para eso, ¿saben qué derechos vamos a verlo? Vamos a ver el derecho a la vida. Miren, chicos, ¿qué será el derecho a la vida, mi Lucero? Todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a vivir, a nacer, chicos. ¿Sí? Y de dónde nacemos, del vientre de nuestra madre. Todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a vivir, a nacer, ¿verdad? A nacer. Miren, chicos, ahí está una mamita embarazada y ahí hay un niño que ya nació, ¿verdad? Tiene ahora, ¿verdad, chicos? Derecho a la vida, ¿verdad? Ningún niño tiene derecho, ¿se puede? Sí, ninguna mamá, ningún niño, chicos, puede morir, ¿verdad? No, eso no es bueno. Entonces, todos los niños tienen derecho a vivir, a tener vida, chicos, a nacer. Por eso mamá les trajo al mundo. Ustedes nacieron del vientre de mamá. Mamá les dio vida, ¿verdad? Mamá les dio vida. Entonces, tienen que agradecer mucho a mamá que les dio vida. ¿Acaso les agradecen? De la cabeza de la mamá. No, ¿de dónde nacen ustedes? ¿De la cabeza de la mamá? ¿De la pierna? No, 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 sí, de la cabeza de la mamá. ¿De dónde nacen ustedes? Pero aunque mi mamá me dijo, mi mamá me dijo que no salió por su vientre. Salió por acá. Ah, naces, ustedes crecen en el vientre de mamá. Pero algunos nacen de diferentes maneras. Algunos nacen de manera natural y otras mamás les tienen que cortar su barriguita para que ustedes... Por eso mi mamá tiene una marca por así. Ah, ¿tú saliste? Uy, para que Valeria nazca, para que Valeria nazca salga de la barriguita de mamá, le tuvieron que cortar a la mamá. ¿Cómo es su marca? Yo se me dio asquito porque aún sigue la marca. Sí, aún sigue la marca. Algunos nacen... Doctor, ¿quién puede cortar la barriguita de mamá? Pero aún recuerdo la vez que yo me hice daño por allí y se me quedó la marca y ya nunca se salió. Se me quedó la marca, ¿verdad? Ah, sí, chicos. Ustedes todos nacieron de la barriguita de mamá, ¿verdad? Crecieron en el vientre de mamá y mamá les dio la vida. Mamá les dio la vida y ese derecho es importante. Derecho a la vida, derecho a vivir, ¿verdad, chicos? Es el primer derecho, ¿verdad? Todos tenemos derecho a vivir. Todos tenemos derecho a nacer, ¿verdad? Todos, chicos. Por eso es que ustedes están ahí. Están creciendo cada día. ¿Por qué? ¿Quién les dio la vida? La vida les dio mamá. Mamá les hizo nacer desde su vientre, ¿verdad? De diferente manera, pero salieron del vientre de mamá, ¿verdad, chicos? De dentro de la mamá salieron ustedes. Por eso es que la mamá debemos de quererla mucho. Respetar a nuestras mamás porque ellas nos dio, ellos nos dan la vida, ¿verdad, chicos? Nos dan la vida a ustedes. Muy bien. El siguiente derecho es el derecho, a ver, ¿qué hay ahí? A ver, ¿qué observan ustedes ahí? ¿Qué tienen los niños? ¿Qué tienen los niños? A ver, ¿qué observan ustedes que tienen los niños ahí? Tienen un DNI, chicos. Tienen un DNI. ¿Ustedes tendrán DNI? Pregunto. Mi lucero sí tiene su DNI. Aquí está el DNI de mi lucero, mire. Mi mamá tiene DNI. Tu mamá tiene DNI. Mi lucero tiene DNI. ¿Los niños tendrán DNI? ¡No! No, los niños no tienen DNI. ¿Los niños no tienen DNI, sí, ¿no? Sí tienen DNI, ¿verdad? Los niños sí tienen DNI. Todos los niños tienen su DNI, chicos. Mi lucero. Dime, Tiago. Yo tengo mi DNI de Tiago. ¡Excelente! Tiago tiene su DNI de niño. Kaeli tiene su DNI de niño. Mi lucero tiene su DNI de persona adulta, miren, chicos. Es su DNI de persona adulta. Ustedes tienen su DNI de niño. ¿Y qué colores? Hola. Hola, Estefano. Yo tengo mi DNI. Cuando yo sea mayor, mi DNI va a ser azul. Azul, muy bien. Ahorita, los niños tienen su DNI de color amarillo, ¿verdad? El DNI de los niños tiene color amarillo. Y pregunto, ¿qué hay dentro del DNI? ¿Qué habrá dentro del... ¿Qué viene en el DNI? ¿Qué viene? A ver, ¿ustedes saben qué viene dentro del DNI? Vienen los nombres. Porque todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a tener un nombre, una identidad, chicos. Una nacionalidad también. Por ejemplo, la niña de rosado tiene un nombre. ¿Cómo se llama la niña de rosado? La que está con chompa rosada de mini. Niña, ¿le voy a decir? Niña. No, ella tiene un nombre. Porque sus papás le han escogido un nombre. Le han puesto un nombre. Ella tiene derecho a tener un nombre. ¿Y cómo se llama la amiguita de rosado? Su papá le han puesto Valeria. Valeria se llama nuestra amiga. Porque los papás, como Valeria tiene derechos, entonces los papás han tenido que ponerle un nombre, ¿verdad? Valeria. ¿Tu otro nombre, Valeria, cuál es? ¿Solamente tienes un nombre, Valeria? ¿O tienes dos nombres? ¿Tienes otro nombre, Valeria? ¿Valeria? Me llamo Valeria Emilia. ¿Mía? ¿Mía? Emilia. Emilia. Valeria Emilia. Así se llama mi abuelita, pero no la conocí nunca porque se murió. Qué bonito nombre. Valeria Emilia Benítez Alba, ¿verdad? Son sus apellidos. Ella tiene un nombre, tiene una identidad, chicos. Pero ella tendrá nacionalidad. ¿De dónde será Valeria? ¿O no tiene nacionalidad? ¿De dónde es? ¿De qué país pertenece Valeria? ¿A qué país pertenecerá Valeria? A ver. Perú. Yo de Perú. Perú, ¿verdad? Entonces, es peruana. Valeria es de Perú. Y es una niña peruana, ¿verdad? Es una niña peruana, Valeria Emilia Benítez Alba, ¿verdad? Todos tenemos. A ver, Dilan, nuestro amigo Dilan, tiene, no, a ver, nuestro amigo de rojo. ¿Tendrá nombres y apellidos, tiene una nacionalidad, creo que Dilan tiene dos nacionalidades, creo, mi amigo Dilan. Dilan, a ver, mi amigo Dilan, mi amigo el de rojito, de polito rojito, tan guapo, tiene un nombre y tiene apellidos, ¿verdad? ¿Cómo se llama mi amigo el de rojo? A ver, ¿cómo son sus nombres, sus apellidos de mi amigo del rojo? A ver, dinos. ¿Cuáles son tus nombres, tus apellidos? Dilan, Dilan Andrés. Dilan Andrés, ¿verdad? Dilan Andrés son sus nombres. Uy, tu audio está mal, ¿verdad? Dilan Andrés. Valverde. Reyes Valverde, ¿verdad? Reyes Valverde, son sus apellidos. Dilan, ¿tú perteneces a un país o no? O de repente no tiene país donde vive Dilan, ¿sí? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu nacionalidad, Dilan? Dilan tiene dos, creo, chicos, vamos a escucharlo. Se le está yendo el internet, creo que mi amigo Dilan. A ver, ¿sí me escuchas, Dilan? No. Se fue Dilan, creo, chicos. Cuando venga nos va a contar de qué país es Dilan. ¿Ya? Porque Dilan no solamente tiene una nacionalidad. Tiene dos nacionalidades, mi amigo Dilan Reyes, ¿verdad? Tiene dos, mi amigo. Dilan, ahí está Dilan. Dilan, cuéntale a los amigos. Cuéntale a los amigos de qué nacionalidad tienes, Dilan. ¿A qué país perteneces? De repente a dos, a tres países, a cuatro países. De repente. A ver, amigo Dilan. Cuéntanos. A dos países. ¿A cuántos? ¿A cuántos países? Mi amigo Dilan me ha dicho dos. ¿Dos? Dos, dos, tres, seis, diez países. Ah, mi amigo Dilan pertenece y tiene dos nacionalidades porque pertenece a dos países. A Perú, es un niño peruano. ¿Cómo yo? Ajá, y también a España, ¿verdad, Dilan? Es un niño español también. Sí, sí, sí. Pertenece a dos países, mi amigo Dilan. Mi amigo es español. A Perú y a España. Es peruano y mi amigo también es español, ¿verdad? Porque Dilan tiene dos nacionalidades, entonces pertenece a... Pero si usted no va a exponer, yo no sé. ¿Verdad, chicos? Muy bien. El día de hoy va a exponer mi amigo Benjamín. Los demás amigos no han venido. Ya tienen carita triste ya. Yo les voy a... Aquí le voy a poner una carita triste. ¿Yo? ¿Por qué no han ingresado? Pero mi amigo Dilan... Mi amigo, disculpa, Benjamín, sí tiene una carita feliz. ¿Verdad? Mi amigo Benjamín sí tiene una carita feliz. Porque sí ha ingresado. Y el día de hoy va a exponer mi amigo Dilan... Ay, discúlpame, mi amor. Benjamín. El día de hoy va a exponer mi amigo Benjamín. Nos va a contar un poquito. Un poquito del derecho a un nombre, chicos. ¿A qué se refiere? Benjamín, ¿has hecho tu dibujo, mi amor? ¿Sí has hecho dibujito? ¿Has hecho dibujito o no has hecho dibujito? Yo dije que tenían que hacer su dibujo. Solamente un dibujo del derecho que les ha tocado y presentar el dibujo y hablarnos un poquito del dibujo, chicos. ¿Ya? ¿Sí ha hecho mi amigo Benjamín sobre el derecho a un nombre? ¿Sí has hecho, Benjamín? No, no lo he visto. Recién ahorita lo veo. Yo me he fijado en la experiencia. Como no había materiales... Sí, pues... Pensé que no iba a haber nada. No. Recién ahorita... Mi amigo Benjamín dice... Uy, chicos, pero ya sabemos. Tenemos derecho a nacer, derecho a la vida, y derecho a un nombre. O voy a... Ay, su DNI. Miren, ahí está. Chicos, ¿tienen su DNI ustedes? Todos tenemos DNI. Ahí está su DNI. Miren, de Dilan. Miren, chicos, qué guapo sale en ese afogado. Yo ni tengo DNI. Mi papá... Todos los niños tienen... Al momento de nacer, le toman una fotito y le dice el señor de la RENIE. Señora. A su mamá le dice... Señora. Ahí tiene sus dos DNI. Mi amigo Dilan le dice... Señora. A ver, ¿cómo se va a llamar su bebé? Y entonces la mamá le va a decir sus nombres y sus apellidos. Entonces la RENIE va a decir... Entonces mi amigo, por decir Angie, es una niña peruana y tome su DNI y le va a dar su DNI. Entonces Angie, Angie pertenece a nuestro país Perú. Nadie le puede hacer daño porque ella tiene una nacionalidad y ella es peruana. Y todo el Perú va a proteger a Angie, ¿verdad? Porque no permiten que les hagan nada ni un poquito de daño a los niños porque ella pertenece a un país que se llama Perú. Y nuestro país Perú siempre nos va a proteger, ¿verdad chicos? Siempre nos vamos a cuidar entre todos, ¿verdad? Tenemos dos, entonces... Derecho a la vida y derecho a un nombre, ¿verdad? Una identidad. Yo soy peruana, yo soy española, español también dirá mi amigo Dilan. Excelente. Muy bien. Ay, qué guapo. Ahí está su DNI de este... Estefano, miren su foto cuando era de bebé. Ah, muy bien. Ahí está su foto cuando era de bebé Estefano. Miren, ahí está su DNI amarillo. Ahí está su nombre. Están sus apellidos. Y ese DNI dice que Estefano es peruano, ¿verdad? Ese DNI dice que Estefano es un niño peruano. Pertenece a Perú, Estefano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacamos nuestro cuaderno. Vamos a sacar nuestro cuaderno del curso de áreas integradas. ¿Qué es lo que voy a hacer, mis luceros? Voy a dibujar el derecho a la vida. ¿Qué dibujo representa el derecho a la vida, chicos? Una mamá embarazada, ¿verdad? Derecho a la vida. Voy a representarlo a través de un dibujo. Voy a dibujar en mi cuaderno de áreas integradas. Saco mi lápiz y dibujo el derecho a la vida. Vamos a dibujar, chicos, derecho a la vida, Dylan. Vamos a dibujar, ¿ya? ¿Y qué representa? ¿Qué dibujo representa el derecho a la vida? El dibujo de una mamá embarazada, ¿verdad? A ver, vamos a ver quién dibuja. A ver, ¿quién gana en dibujar una mamá embarazada? A ver, voy a hacer un concurso. ¿Quién dibuja a una mamá embarazada? A ver, vamos a verlo. ¿Quién lo dibuja bonito? Va a tener un premio. Muchas caritas felices, chicos. Dibujamos a una mamá embarazada. Representa al derecho a la vida. Derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar a una mamá embarazada. A ver, grande, ¿no pequeño? Quiero un dibujo grande. A ver, para que mi lucero lo pueda ver. Voy a dibujar a una mamá embarazada, ¿ya? Porque eso representa el derecho a la vida. ¿Ya? Derecho a la vida. Dibujo. A ver, Valeria, vamos. Vamos a ver, ¿quién dibuja mejor a una mamá embarazada? Chicos, ustedes saben dibujar como les salga a ustedes. No tengo que dibujarlo así, igualito, igualito como está ahí en la foto. No, ustedes saben, ustedes piensan, ¿verdad? Entonces, ustedes van a dibujar, chicos, ¿ya? Todos dibujan muy bonitos. Vamos, Caeli, a dibujar. Derecho a la vida. Voy a dibujar a la mamá embarazada. Dibujen a su mamá embarazada de ustedes, chicos. Porque la mamá, para que ustedes puedan nacer, mamá estuvo embarazada. Les crió, ¿verdad? Les dio vida en su vientre, dentro de su vientre, ¿verdad, chicos? Todos salieron del vientre de mamá. O una cigüeña los trajo. O un pajarito les trajo y los dejó en la puerta. No, todos nacen del vientre de mamá, chicos, ¿ya? Todos nacen del vientre de mamá. Muy bien. Valeria, no haga berrinche. ¿Qué pasó, Valeria? Vamos a dibujar. Excelente. Muy bien. Dylan está dibujando. Muy bien. Vamos, Benjamín. Vamos, Angie. Como les salgo a ustedes. No tiene que estar igualito, así como mi lucero puesta en su pantalla. Ustedes saben dibujar, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos nosotros a colocar, ¿sí? Vamos nosotros a dibujar el derecho a la vida. Dibujamos a nuestra mamita embarazada, ¿verdad? Dibujamos a nuestra mamita embarazada, chicos, ¿sí? Con su barriga grande. Ahí cargaba a ustedes. Ahí les tenía a ustedes hasta que nacieron, ¿verdad? En su barriguita, en su vientre. Muy bien. Pesaban mucho, seguro, ustedes. Cuando mamá les tenía en su barriguita, seguro que pesaban mucho. Uy, mamá, las justas caminaba con su barriga grande. Pues, porque ustedes eran unos niños grandes, nacieron. Entonces, mamá a las justas le cargaba de su barriguita. A las justas ya se cansaba, seguro, ¿verdad? Ya no podía hacer mucho. Dime, Estefano. Pero, suerte que mi papá estaba ahí para ayudarlo. O sea, a mi papá la llevaron en el carro a mi mamá. Ah, muy bien. Y mientras yo me quedaba, mi abuelita, dormir ahí. Porque mi papá no sabía quién me iba a cuidar allá en mi casa. Ah, pues cuando nació tu hermanito. ¿Sí? Sí, cuando nació mi hermano. Ah, cuando nació su hermano, dice Estefano, que su papá le ayudó a su mamá. Y en el carro, ¡ay, qué bonito, Tiago! Y en el carro le llevó al hospital, ¿verdad? Y Estefano se quedó con sus abuelitos. ¡Ya cabré, Miss! Muy bien, Tiago. Tiago, ¿y dónde es el cabello de la mamá? ¿La mamá no tiene cabello? Vamos, muy bien. Muy bien, Tiago, terminó. Vamos, chicos. Hacemos la barriga mamá. Una barriga grande, grande, grande le dibujamos a mamá. No es que esté agordita, no. Si no es que ahí está cargando al bebé, ¿verdad? Está cargando a su bebé en su vientre, ¿verdad? Muy bien, le dibujamos una barriguita grande. Muy bien. Ese significa que está cargando a un bebé dentro de su vientre materno, ¿verdad? Ese es el derecho a la vida. Muy bien. Derecho a la vida. ¿Quién más? A ver, ¿quién más terminó derecho a la vida? Para luego. Y para el derecho a un nombre, mis luceros, ¿qué voy a dibujar? Se van a dibujar a ustedes. ¿Ya? Para derecho a un nombre, se van a dibujar ustedes. Ustedes de niños y con su manito su DNI. ¿Ya, chicos? Derecho a un nombre, se van a dibujar ustedes. Ustedes, ustedes paraditos, cogiendo su DNI, chicos. Ya, eso quiere decir que tienen derecho a un nombre, ¿verdad? Y a una nacionalidad. ¿Verdad, chicos? En este caso, ustedes son peruanos, ¿verdad? Nacionalidad de Perú. Peruanos, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Quién más terminó de dibujar a la mamá? Con su vientre grande, donde están ustedes, dentro de la barriguita de mamá. En la siguiente hoja, muy bien, Dilan. En la siguiente hoja, ¿qué voy a dibujar? Derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Qué van a hacer? Se van a dibujar. Valeria, se va a dibujar a Valeria en su cuaderno. Valeria se tiene que dibujar a ella en su cuaderno. Bueno, ha agarrado su DNI, chicos. Ya, ha agarrado su DNI porque quiere decir que Valeria tiene un nombre propio y pertenece a una nacionalidad. Que pertenece a Perú. Es peruana. ¿Verdad? Es peruana. Muy bien, chicos. Los niños, todos los niños cuentan con su DNI. Y el DNI de los niños es de color amarillo, ¿verdad? Amarillo. Pero cuando crece, ya va a ser de color blanco, de color azul, ¿verdad? Celeste. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Excelente. ¿Quién más terminó de escribir? A ver. De dibujar, disculpen. Estamos dibujando derecho a la vida. Y derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Verdad? Mañana vamos a dibujar dos derechos más. Y así vamos a dibujar todos los derechos. Ya, chicos, dibujamos todos los derechos con los días que se vienen. ¿Ya? Ahorita estamos dibujando derecho a la vida y derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Verdad? Terminaron de dibujar, chicos. A ver quién terminó. Muy bien. ¿Cómo le voy a dibujar a la nacionalidad? Me dibujo yo y dibujo un DNI en mi mano, chicos. ¿Ya? Dibujo yo y dibujo un DNI en la mano. ¿Ya, chicos? Muy bien. En la siguiente hoja de su cuaderno dibujan ustedes. Se dibujan ustedes. Se dibujan ustedes con su DNI. ¿Ya, chicos? Me voy a dibujar yo con mi DNI. Porque eso quiere decir que tengo derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Verdad? Tengo derecho a un nombre y a una nacionalidad. No se olviden, chicos. ¿Ya? Derecho a la vida y derecho a una nacionalidad. Muy bien. Muy bien. Y el derecho a un nombre. Me voy a dibujar yo como niño y agarrado mi DNI. Y ya, chicos, mi DNI, amarillo. Eso quiere decir derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Verdad? El día de mañana vamos a conocer dos derechos más. Ya, chicos. El día de mañana vamos a conocer dos derechos más. Y, mi Lucero, ¿quién le toca exponer mañana? Vamos a ver a quién le toca exponer mañana. El día martes les toca exponer a Dilan, a Kaeli, a Sebastián y a Valeria. Dilan, Kaeli, ¿sí? Van a exponer derecho a la salud. Y mi amigo Sebastián y Valeria, derecho a la alimentación. Me van a hacer su dibujo en una cartulina. Un dibujo grande que represente a su derecho. Por ejemplo, Dilan y Kaeli van a tener que dibujar el derecho a la salud. Un dibujo que represente el derecho a la salud en una cartulina grande, chicos. Ya, en su cartulina van a tener que dibujar grande. Y Sebastián y Kaeli van a... Y, disculpa, y Valeria, Sebastián y Valeria, en una cartulina, Valeria, vas a tener que dibujar, ¿sí? El derecho a la alimentación. Un dibujo que represente a ese derecho. Ya lo vas a dibujar. Yo no quiero que impriman, yo no quiero que mamá los dibuje. Ustedes van a dibujarlo, chicos. Y me lo van a presentar el día de mañana y me van a contar un poquito de qué se trata su derecho. Nada más. Ya, solamente de eso nada más se trata. De hacer tu dibujo del derecho que te tocó. Y mañana me vas a contar un poquito qué significa ese derecho. Ya, chicos. No se olviden. Dilan y Kaeli, derecho a la salud. Sebastián y Valeria, derecho a la alimentación, chicos. ¿Sí? Y mañana conocemos dos derechos más. Porque el día viernes tenemos fiesta nada más, chicos. El día de viernes hay una fiesta. Solamente van a tener que asistir a la fiesta. Bien cambiaditos, bien guapos. Y vamos a celebrar todos juntos el viernes nuestra fiestita de los derechos de los niños. Y las niñas bien bonitas. Y las niñas bien bonitas, bien guapas. Derecho a mi identidad. Dime, Angie. Derecho a mi identidad. Derecho a mi identidad. A un nombre y a una identidad. ¿Qué pasó? Dime, Angie, ¿qué pasó? No, mis, no sabe cómo se llama el derecho que tiene por DNI. Ah, ya. El derecho que ustedes tienen su DNI es el derecho a un nombre. Ahí le voy a poner ya. Derecho a un nombre y a una identidad. Ya, a una nacionalidad. Peruanos, ¿verdad? Se llama derecho a la identidad, nada más. ¿Qué, chicos? O pueden decirle derecho a un nombre y derecho a una nacionalidad. Ya, derecho a una identidad. Ahí está. Ya. Todos los niños tienen derecho a tener un nombre. Tienen derecho a tener una nacionalidad. En este caso, ustedes son peruanos, ¿verdad? Pertenecen al país Perú. Por eso son peruanos. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Dilan está dibujando su DNI. Excelente, Dilan. Está dibujando su DNI como derecho a una identidad, ¿verdad? Muy bien, terminaron de dibujar, chicos. No se olviden, en el cuaderno. Si lo hicieran en hojita, peen en el cuaderno. Bueno, mañana vamos a dibujar otros dos derechos más. ¿Ya, chicos? Muy bien. Mañana dibujamos dos derechos más. El día de mañana. Que va a exponer mi amiga Kaeli, mi amiga Valeria. ¿Sí? Mi amigo Ben. Disculpen. Mi amigo Sebastián, ¿verdad? Mi amigo Dilan. Mañana exponen, chicos. ¿Sí? Mañana van a exponer entonces. ¿Sí, chicos? Están terminando de dibujarlo. A ver, vamos a poner una canción, ¿ya? Seguramente. Dibujar, ¿verdad? Entonces, nosotros. Sí, el día de hoy vamos a recordar que hemos trabajado el derecho a la vida. Y el derecho a un nombre y a una nacionalidad, ¿verdad? A un nombre y tener una nacionalidad. Sí, por ahí vi un video que mi prima me recomendó. Pues, pues, era una cancioncita que su amiga había recomendado a ella también. ¿Le había recomendado? Pero ahí estaba ese video que también se trataba de. Ah, muy bien. Que fue recomendado por mi prima. Muy bien, y lo vemos, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, nosotros nos vamos a despedir y nos vemos. ¿Sí? 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 Sí, espérenme. Nos vemos el día de mañana. Adiós, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. ¡Mua, mua, flu!